Música Rápidamente unas imágenes que he preparado para ustedes que quiero que las observen y mientras ustedes las están mirando hasta la diapositiva nueve, mirecita, ustedes van a ir pensando en qué cosa de todas estas que ustedes están observando es agradable o considera que son amigos del hogar. La siguiente, aquellos que se meten en la basurita cuando las mosquitas ponen allá los huevitos y se reproducen y luego estamos desesperadas tratando de recogerlos, ¿cierto? ¿Qué más? Siguiente, los hongos, no solamente las paredes, en los baños, en el lavaplatos, en la comida, ¿sí? ¿Cómo se llama ese? No, no, son los ácaros, no los vemos, pero ahí les traigo la foto para que los conozcan. Son los que nos causan todos esos problemas de alergias que están en los colchones, en muchas partes, habitan con nosotros, duermen con nosotros. ¿Qué otro? Las hormigas, cómo nos encantan las hormigas, ¿no? Que ponemos algo y eso, llegan, pero por cantidades y no sabemos de dónde aparecen. ¿Cuál otra? Los zancudos. Ay, sobre todo los que les pican a mis bebés y eso se nos pone terrible cuando estamos durmiendo y que tenemos una noche placentera y empezamos, todo es mío, todo es mío, todo es mío, dice el zancudo. El zancudo dice así, ¿no sabían? Todo es mío. Y para estas son las zancudas, no los machos, son las que hacen el sonido. ¿Qué más? Las moscas, los grandes enemigos de todos los alimentos y de todo lo que tenemos en casa, ¿cierto? ¿Qué más? Este que a mí me produce pánico. Yo no puedo ver un ratón porque eso sí, me vuelvo la mejor atleta de los olímpicos. Me vuelvo esto, escaladora. ¿Cierto? Y los ratones me dan impresión. ¿Cuál otra? Ay, las cucarachas. Las cucarachas. Ay, barbaridad. Qué desagradables son. ¿Cierto? Bueno, ahí alcanzamos a ver, entonces, las cucarachas, los ratones, las moscas, los zancudos, las hormigas, los ácaros, los hongos, los gusanos, los piojos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo los vemos? ¿Como enemigos? Como enemigos. ¿Quién quiere habitar con ellos? Ninguna de nosotras, ¿cierto? Estamos todo el tiempo luchando, batallando para que no haya, compremos una cosa, vamos al súper, que nos recomendaron esto, que el remedio con aquello, con la mata, con no sé qué, eso mejor dicho, inventamos lo que sea, para exterminarlos. Y muchas veces nos cuesta mucho poder exterminarlos. Entonces, es algo que realmente una lucha, ¿cierto? Bueno, en el huerto del Edén, probablemente Adán y Eva no tuvieron esos problemas que tenemos nosotras hoy en día, ¿cierto? Pero tenían un enemigo mucho más nefasto que los acechaba todo el tiempo y que quería dañar su relación con quién. Con Dios primeramente y entre ellos. ¿Sí ven la imagen? ¿Cuál es ese enemigo? Satanás. En este caso, la serpiente. Y estamos hablando literalmente, Satanás en la presencia de una serpiente. ¿Sí? En esta unidad que empieza hoy, se llama Una serpiente en mi huerto. Esta es la unidad. Vamos a estar trabajando varios temas interesantes. ¿Cómo cayó Eva en el engaño? ¿Cómo empezó el pecado a hacer estragos en la vida de la humanidad? ¿Cómo dañó primero su relación con Dios y luego la relación entre ellos? Y además, ¿cómo el pecado, las consecuencias de ese pecado vino sobre quién? Sobre toda la humanidad. Muy bien, hoy en día tenemos que entender que esto no solamente le pasó a Eva. Eva no solamente tenía una serpiente en su jardín. Nosotros actualmente tenemos una serpiente en el jardín. Satanás trabaja arduamente en que nosotros perdamos y abandonemos el diseño de Dios para la mujer y lo mismo que el varón. ¿Qué es lo que él trata de hacer? Trata de echar a perder todo el esplendor y la belleza del diseño de Dios para nuestras vidas. ¿Para qué? Para que a través de esa manera, él impida que nosotros podamos reflejar la maravillosa, el maravilloso diseño de Dios y la maravillosa relación que puede existir y que debe existir entre el hombre y la mujer. Y entre Dios y el hombre y entre Cristo y la iglesia. Entonces, él se encarga, él está trabajando desde hace muchos siglos en que eso cada día se vaya perdiendo. Y lo estamos viendo ahora de muchas maneras, no solamente a través del divorcio, de muchas maneras, a través de lo que está sucediendo ahorita con la homosexualidad, el concubinato, por ejemplo, el vivir en unión libre. Ahora ya tengamos el sexo sin compromiso, las relaciones de ocasión. Hay muchas cosas que están pasando, que están dañando ese diseño que Dios ha hecho. Yo les quiero dar las malas noticias y las buenas noticias. ¿Por dónde empiezo? ¿Por qué será que siempre quieren empezar por las malas? Bueno, las malas es que lamentablemente desde que Eva, desde que Eva pecó o desde que Eva escuchó, cayó en el engaño de la serpiente, significó que de ahí en adelante siempre iba a haber una serpiente en el huerto de cada una de nosotras. Ahora no se vayan a revisar en su casa el jardín, ¿no? Porque, ah, Ruth dijo, revisemos a ver dónde es que está la serpiente. Estoy haciendo referencia, es que a partir de ese momento, siempre seríamos del blanco de las maquinaciones y de las tentaciones de Satanás. Esa es la mala noticia. A partir de que entró el pecado en la humanidad, tanto las mujeres como los hombres, especialmente nosotras también, hablando en este momento de mujeres, hablando, refiriéndonos a las mujeres, siempre Satanás va a estar cerca a usted para tratar de destruir ese diseño. Siempre va a estar tratarte pervirtiendo el diseño que Dios quiere que usted adopte, diciéndole, no, no es así, mira, no te lo tomes tan en serio. La verdad es que si tú pruebas un poco, de pronto puedes tener otras opiniones personales. Es más placentero que lo hagas a tu manera. Mira, es más placentero, es más fácil. No, es que Dios es como muy, como muy estricto, como muy empapelado, como muy anticuado. Nos ofrece engaño, diciéndonos, prometiéndonos algo que el pecado no nos podrá dar. Porque el pecado produce cierto placer, pero después que trae dolor, amargura, muerte. Sí, o sea que en realidad no termina dándonos lo que nos promete. Y otra mentira grande acerca del pecado que Satanás nos regala, es decir, no vas a tener consecuencias. Entonces, tranquila, nada te va a pasar, nadie lo va a saber. Y es un engaño, porque Dios siempre saca toda la luz. Y aunque no nos enterara nadie en este mundo, un día estaremos delante de la presencia del que todo lo ve. Sí, así que nunca va a quedar oculto. Ahora, las buenas noticias. Siempre hay buenas noticias que esperanza en Dios. ¿Y cuál es? Que las Escrituras nos dan la sabiduría para hacer frente a esas maquinaciones de Satanás. ¿Cierto? Y podemos, con el poder de Cristo, por su obra en la cruz, podremos vencer y batallar en contra de este enemigo que quiere destruirnos. No en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas siempre vamos a fallar. Pero lo que sí tenemos que entender esta noche, es que Cristo vino a pagar, a morir, a tomar nuestro lugar, para que ahora nosotros, a través de Jesús, podamos presentarnos delante del Padre y decir, Jesús, ten misericordia de mí, ayúdame en este momento. Ayúdame en medio de la tentación, ayúdame en medio de la prueba, ayúdame en medio de esta dificultad. Y el Señor dice que cuando nosotros vamos a Él, Él oye. Cuando nosotros vamos con un corazón realmente arrepentido, un corazón dispuesto, Él no desecha un corazón contrito y humillado. Entonces, ¿quién queda avergonzado? Satanás. Pero cuando nosotros corremos a escondernos, como hizo Adán y Eva, que fue lo que hicieron, se escondieron. Y si vieron la reacción de ellos, en lugar de confesar su pecado, lo que ellos hicieron fue, la serpiente me engañó. Y Adán, Eva, fue la que me dio a comer. ¿Qué le dijo Adán? Tú eres el culpable. Y Eva le dijo, la culpable fue la serpiente. Igual tú creaste también la serpiente, o sea, ninguno de los dos tuvo la culpa. Y eso es consecuencia de nuestro pecado. Entonces, no debemos escondernos, debemos confesar nuestro pecado y apartarnos de él. Vamos a mirar en esta noche el primer tema de esta unidad que se llama Enemigo a la Puerta. Bueno, dice así. ¿Cuándo conoces a alguien por internet? ¿Qué hacemos todo el tiempo? ¿Cuándo nos conocemos luego en persona? ¿Sí? En este mundo actual, una de las empresas que más produce millones de dólares en el mundo son las empresas de las citas por internet, de las empresas de casamientos, las que dicen, nosotros te ayudamos a buscar la pareja perfecta, de los shows o los realities, porque ustedes ahora han visto una cantidad de shows y realities que están saliendo por televisión y que tienen que ver con que llega el hombre, el hombre que se va a casar, el que va a escoger su pareja perfecta y le traen la hilera de mujeres que se presentan al programa, de las cuales se empiezan a seleccionar por semanas unas, otras y otras hasta que llega la última y a esa es la que el susodicho le propone matrimonio. El asunto es cuánto les dura el matrimonio. No les dura nada. Entonces, ¿a qué nivel hemos llegado nosotros? Ahora los otros medios, está Facebook, ¿qué otras? A ver, ustedes que se la saben. Skype, ¿cierto? Que otros medios buscamos amistades, relaciones. Es más, eso, ustedes suben la mejor foto o ni siquiera la suya, ponen a veces que son solteras y son casadas, estoy disponible. Yo no sé mucho de eso, porque en realidad ustedes me van a buscar y no me van a encontrar en Facebook. suben la foto hasta allí, la foto comiendo ese helado, la foto no sé qué, la foto con la nueva pijama, la foto con no sé qué. ¿Cuántas he visto fotos de jovencitas que dicen ser cristianas con una cantidad de fotografías resaltando sus atributos, haciendo una cantidad de cosas que yo me quedo pensando? ¿Cuál es la intención del corazón en estas mujeres cuando suben esas fotografías, ponen esas fotografías en vestidos de baño? Una cantidad de cosas. Llego, o sea, ¿dónde está el temor de Dios en sus corazones? ¿Dónde está puesto realmente su corazón cuando hacen eso? He visto mujeres cristianas en sus Facebook, porque me los muestra mi esposo, aclaro, porque yo no me la paso en Facebook, con… me gusta la canción de Julanito de tal y canciones que tienen que ver con cosas de necesito que me ames, compasión, con no sé qué, y una cantidad de cosas. Y yo digo, ¿pero cómo es eso que están publicando cosas como esas? Con frases como estoy buscando el hombre que me ame, compasión, el hombre que sea solo para mí, el hombre que yo no sé qué, no sé qué, o sea, yo leo eso y yo digo, ¿dónde está realmente una mujer transformada por la obra del Espíritu Santo en su vida? Porque debemos evaluar realmente cuál es la intención de mi corazón cuando hago yo eso. Cuando yo hago eso, yo estoy mandándole a los hombres un mensaje muy claro de qué es lo que me estoy ofreciendo. Y los hombres no son tontos para no entender qué es lo que usted está ofreciendo. Y luego no quiere decir, ¡ay, pero qué tal! No se ha atrevido. Esas personas, esas mujeres son las encargadas de que luego los hombres le respondan a sus solicitudes. sin embargo, esta noche quiero enfocarme un poquito en esta idea. ¿Cuál es la idea de la pareja perfecta para ustedes, las mujeres? ¿Qué más? A ver, están muy santas esta noche estas hermanas. A ver, voy a decir lo que a veces piensan las mujercitas, sobre todo las solteras. Un hombre que tema a Dios, un hombre que sea maduro, un hombre que sea el que cante, que toque el piano, que tenga una bonita voz, un hombre que sea bizcochito, un hombre que se vista bien, que se vea que el billetico como que sí lo maneja, un hombre que tenga una carrera profesional, porque tú sabes, o sea, qué oso casarme uno que no tenga una carrera profesional, un hombre que tenga ciertas medidas, ciertas condiciones, ¿por qué vamos a decir mentiras? Si es que, a ver, ¿cuál era el pensamiento de las que estaban casadas antes de casarse como era el hombre perfecto para sus vidas? Bueno, la verdad es que hoy en día nosotras no decimos acá porque nos da pena que, uy, el pastor está ahí y después nos va a llamar a la consejería, las van a poner en disciplina, no sé por qué el pastor es el que precisamente graba, ¿cierto? Y entonces se ponen temerosas, pero la verdad es que todavía muchas de nosotras tenemos una mentalidad mundana, vivimos todavía conceptos totalmente mundanos y no quiero decir con esto que usted no pueda pensar en un hombre como decía un hombre maduro, un hombre que provea, un hombre no busquemos unos niños, claro que sí, eso tiene que ser muy claro, no debemos buscar niños para terminar de criar, debemos buscar hombres maduros, hombres que en lo posible sean independientes. Una cosa que yo le escuchaba en una predicación al pastor Miguel Núñez era que decía que lo ideal es que el hombre debe salir de la casa para que el hombre aprenda a ser administrador de su casa, de los recursos, ya tener sus cosas, las cosas que va a tener para el hogar, ¿cierto? Administrar, o sea, si un hombre no está preparado para esas cosas y se lleva a su esposa, o sea, se va a la deriva a ver cómo será que se paga el agua. Yo me acuerdo que cuando yo me casé yo nunca pensé que ese mes iban a empezar a llegar los recibos. Yo me casé, ay no, el mundo es pequeño, lo tengo en mi mano, no, ese es el hombre ideal, eso andaban las nubes y cuando empezaron a la mesa a llegar los recibos le cuento que ese golpe fue bastante duro, ¿sí? Y cuando ya no me podían sacar todas las veces al cine, a no sé qué, a no sé qué, sino que el suelito era para pagar arriendito, agua, luz, gas, y se acabó el príncipe, entonces desperté del sueño profundo, ¿cierto? Así como Adán, también despiertan del sueño profundo, de que no es la mujer que sabe cocinar rico, que es como la mamá que rápido hace las cosas. Entonces, tenemos todavía arraigado a nuestro corazón todavía muchas cosas del mundo, es más, las mujeres casadas, no voy a hablar de las solteras, ustedes, andan, ya casi levitan, pero las casadas, vamos a hablar de las casadas, las casadas aún, nos vemos, nos sentamos frente al televisor y vemos el prototipo, ¿no? Sale Brad Pitt en la película, ¿cómo es que se llama? La de guerra esta, Troya, sale allá con esos músculos así perfectos, todos, y las mujeres casadas pensamos, uy, qué pecado, quiten eso rápido de ahí, ¿cómo se les ocurre poner a ese hombre en la televisión? creo que eso, a mí me pasa, yo inmediatamente digo apaguen, apaguen, apaguen la luz para poder observar lo mejor, pero eso es nuestra condición pecaminosa, pero es así, eso es lo que somos, todavía tenemos una mente carnal, una mente de verdad llena de pecado y no hablemos de la televisión, nos puede pasar en la calle, nos puede pasar con un churro que se sube al ascensor oliendo rico, vestido de paño o como sea y nosotros solamente decimos Señor guárdanos, Señor guárdanos, Señor guárdanos, ¿cierto? o sea, todo el tiempo estamos en un estado donde Satanás permanentemente está acechándonos para hacernos caer, para hacernos desviar, de lo que es no solamente el diseño de la mujer y el varón sino el matrimonio, ¿sí? ¿cuántas mentiras? hay un libro que les voy a animar a que lo puedan conseguir esta semana la hermana Nancy Lee está trabajando mentiras que las mujeres que creen las mujeres, ¿sí? mentiras. Ese libro de verdad no lo he leído pero como sé que las predicaciones están basadas en ese libro les animo que lo consigan porque traen las mentiras no solamente con relación al matrimonio a las relaciones con otras personas traen muchas cosas y yo me lo quiero leer porque yo estoy estudiando el tema del pecado y sé que me va a ayudar mucho para lo que estamos tratando estas noches entonces hay muchas mentiras que nosotros creemos tanto las casadas como las solteras y dentro de esas mentiras es dejarnos de dejar engañar por el tema de el mire ese si ve que ese si es especial con usted si ve que ese si atiende bien a su esposa mire cómo se porta con ella si ve el compañerito de trabajo suyo si él si cómo habla lo delicado que es si se fija el que le vende la leche no sé ese sí es un señorazo y resulta que nosotras estamos engañándonos y dejándonos engañar y somos seducidas por lo que hay en nuestro corazón no por allá no por lo de afuera por lo que hay en nuestro corazón una de las cosas que quiero que escriban en grande y lo pongan ahí en su cuarto mujeres casadas cuando usted no encuentra contentamiento con su esposo está en peligro de caer ¿por qué? porque si usted no encuentra usted solamente le ve los defectos lo mal que se porta esto y aquello y todo eso usted inmediatamente puede estar desviando su mirada y está al filo de un abismo porque en cualquier momento Satanás aprovecha y le pega el empujoncito para que usted se vaya por ahí lo mismo las mujeres solteras no se dejen engañar el dinero siempre batalla contra Dios porque como decía en la predicación no me acuerdo qué pastor tiene las mismas el pastor Miguel Núñez tiene las mismas algunos de los atributos pareciera que fueran los de Dios produce seguridad produce éxito produce perdón seguridad produce placer y provee como provee todo con dinero agua de todo cierto entonces compite con Dios ¿por qué? porque nosotros pensamos que si nos casamos con un hombre que tenga dinero vamos a tenerlo todo y están equivocadas así como usted puede ver un hombre que lo tenga todo mañana no puede tener nada y la pregunta es ¿usted lo seguirá amando? porque no es su esposo la fuente de provisión para usted es el Señor y cuando usted esté desanimada con su esposo cuando usted esté no tenga contentamiento vaya a los pies y pídale perdón al Señor dígale perdóname Señor porque he dejado de poner mis ojos en ti y los he puesto en mi esposo y ese no es el tema de hoy pero vamos a empezar vamos a mirar las características de la primera pareja antes de pecar y lo vamos a trabajar en la cita de Génesis 2 del 22 al 25 y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre y el hombre dijo esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y estaban ambos desnudos el hombre y su mujer y no se avergonzaba vamos a mirar rápidamente las características que tengo escritas esta noche con respecto a la palabra vamos a ir a la primera y es el parentesco versículo 23 dice el versículo 23 y el hombre dijo esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne lo primero que cuando Dios es más Dios trae a la mujer si ven lo hermoso que es que Dios instituye el matrimonio es él como padre que la trae y se la presenta a quien al varón si la trae y se la presenta y cuando el varón la ve entiende en ese momento que no solamente es su creación de Dios sino que hay un parentesco entre ellos porque dice esto es ahora que hueso de mis huesos y carne de mi carne así como cuando los valientes de David le dijeron a David nosotros somos que hueso tuyo y carne tuya o sea estamos contigo en absolutamente todos somos uno contigo y vamos a ir hasta donde sea necesario al decir estas palabras entonces estamos hablando de que carne y huesos expresa la noción de que de estar estrechamente vinculados estrecha está hablando también de la noción de familia si no solamente está hablando de gracias señor muy amable está muy linda como me la entregas es un objeto así como si hubiese recibido aquí este bizcocho este libro esta no la expresión de Adán es muy clara esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne que expresión no parece uno le suena como rara como si estuviéramos en una carnicería hueso de mi hueso y carne no suena como tan bonito pero si si la entendemos a profundidad de lo que está diciendo somos uno estamos estrechamente ligados y eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos una relación realmente con la bendición de Dios lo vemos y nuestro corazón quedó cierto estrechado los dos allí hay una relación que no se va a romper es la relación de parentesco la segunda es de compromiso y como lo vamos a mirar dice el versículo 24 por tanto el hombre escuchen mujeres sobre todo las solteras dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer que está diciendo ahí es una relación de compromiso tiene que dejar a su padre y a su madre muchas veces nosotros no queremos salir del hogar de la seguridad que nos proveen nuestros padres y yo les quiero animar para decirles no esto no es bíblico la palabra dice muy clara que tiene el hombre tiene que abandonar a su padre y a su madre y crear un nuevo hogar él está haciendo una relación de compromiso y cuando dice se unirá a su mujer podemos ver varias cosas que la relación de matrimonio es monógama no dice y se unirá a sus mujeres o se unirá a las veces que considere cambiar de esposa la Biblia habla de una relación de una sola monógama que más quiere decir heterosexual está claro dijo a quien se va a unir a su mujer no dijo a otro varón o una mujer con otra mujer está hablando del varón se unirá a su mujer así que está hablando claramente de que es una relación heterosexual y lo otro es que es una relación de pacto el hablar de unirse hablar de unidad está hablando de pacto por eso usted no puede escuchar y me parece triste hoy nos enteramos de una familia cristiana que sus hijas abandonaron el lugar para irse con sus novios no sabemos cuál es la situación pero por más situación adversa que haya creo que esa no es la condición en la que debemos salir del hogar el varón se compromete a dejar a su familia y se une a su mujer y la palabra que significa unidad significa adherirse permanentemente el uno con el otro dice que esa palabra se usa para soldar el metal imagínese cuando nosotros soldamos algo al metal ¿quién lo suelta? eso no lo suelta nadie a golpes quién sabe cómo lo soltarán o a través del calor entonces esa unión es permanente y esa unión en el caso de Adán y Eva fue una unión orquestada ¿por quién? por Dios y también en nuestras vidas sin lugar a dudas la siguiente es la unidad cuando decimos en el versículo 24 una serán una serán una está hablando de unidad o sea eso es una relación permanente e indisoluble ¿cuál es la única manera de que eso se pueda romper? con la muerte la muerte la muerte es la única que rompe eso pero mientras estamos casados es indisoluble esta palabra una hace mucha referencia o enfatiza lo que es la unidad ¿sabían ustedes que esta palabra una cuando habla de una es la misma que se utiliza en la oración del Chema en Deuteronomio 6.4 cuando dice oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es es el mismo significado cuando dice una sola carne esa una significa lo mismo cuando Dios dice Jehová Dios Jehová uno es así como la Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo son uno es una relación que no se puede separar es indisoluble la cuarta es la comunión versículo 24 ahora mismo cuando dice una sola carne entonces el esposo y el esposa vienen a ser una sola carne a través de la unión física esta unión física es la que da testimonio de su unión emocional y espiritual por eso es tan serio para Dios que las relaciones sexuales sin matrimonio casuales porque Dios hizo que esto fuera algo tan sagrado y exclusivo para el matrimonio porque en ese momento cuando usted se une al varón no solamente hay una unión física y emocional sino espiritual y lo podemos saber porque cuando usted tiene relaciones sexuales con un hombre y no se ha casado usted inmediatamente al siguiente día usted ya siente que tiene autoridad y dominio sobre esa persona y lo mismo esa persona sobre usted y empiezan a querer tratarse como esposos usted usted que andaba y por qué no me contestó y por qué esto ¿cierto? excepto las personas que no supieron ni qué hicieron ni en qué andaban pero si usted entra en una relación y tiene relaciones sexuales con esa persona usted va a querer tener la actitud de esposa o de esposo y tener ciertas exigencias hacia la persona y por eso es difícil después que ese hombre la deja a usted y usted ¿qué empiezas? ¿qué hacen esas mujeres? ¿terminan destrozadas o terminan persiguiéndolos o volviéndose obsesivas o mirando cómo reconquistarlos o yo me voy a embarazar para que no me deje o yo voy a hacer esto pero se vuelve un tema obsesivo en la vida de la persona porque considera porque no solamente hubo una unión física sino emocional y espiritual por eso Dios determina que la unión del esposo y la mujer debe darse en el matrimonio eso es lo que nos acerca esa intimidad esa relación estrecha mujeres casadas yo también quiero invitar las esta noche casadas aclaro ¿no? por favor con rojo a que nosotros estemos pendientes de nuestros esposos ustedes las que ya llevan más años recuerdan cuando recién nos casamos cómo era el tema de la intimidad era algo que buscábamos permanentemente y en la medida que había esa intimidad también nuestra relación con nuestros esposos era cómo más estrecha había más romanticismo había más cuidado en la forma como nos hablábamos como nos tratábamos estábamos pendientes del esposo de las cosas que le gustaban a él pero en la medida en que nosotros también vamos abandonando la intimidad con nuestros esposos la relación la relación como empieza a hacerse más distante la comunicación distante el respeto distante y debemos orar al Señor porque no podemos abandonar esa responsabilidad que tenemos en el matrimonio acuérdese que su cuerpo no le pertenece a usted le pertenece a su esposo así como el esposo perdón el cuerpo del esposo le pertenece a la esposa y creo que nosotras muchas de las nosotras que estamos aquí que somos casadas descuidamos mucho eso la pregunta es en la lista de todas prioridades dónde se encuentra tu esposo dónde se encuentra él será que lo tenemos al final después de nuestros hijos del oficio de la casa de la ropa del trabajo del mercado de la iglesia lo tenemos al final no nos olvidemos que él no puede estar al final él está por encima de nuestros hijos y nosotros tenemos que no descuidar esa responsabilidad que tenemos con ellos bueno y además disfrutamos porque el esposo se pone contento deja de ser Shrek se convierte en el príncipe feliz y nos consienten nos atienden nos escuchan ahí si se les abren los oídos se les abre el romanticismo se les abre todo entonces hermanas amadas dispongan su mente preparen su corazón su cuerpo todo lo que les he dicho para qué para atender a sus esposos con alegría la unidad bueno la comunión y cuando dices una sola carne estamos hablando de una complementación mutua no una complementación mutua somos uno solo o sea nos complementamos somos completos cuando estamos unidos muy bien la quinta que es la autenticidad dice el versículo 25 y estaban ambos desnudos si porque estaban desnudos o que podríamos pensar con respecto a la desnudez porque hablamos de desnudez ¿qué habla la desnudez? bien sin vergüenza sin ocultar sin tratar de mostrar lo que no somos ser auténticos ¿cierto? nosotras muchas veces no somos así delante de nuestros esposos a veces nuestros esposos dicen oiga pero usted cuando está con Julanito con Perensejo es otra ¿no? ¿no les ha pasado que le dicen así? muchas veces no somos capaces de hablar con libertad con nuestros esposos de expresarle lo que sentimos de acercarnos a ellos como amigos también nuestros esposos son amigos también son nuestra autoridad pero son nuestros amigos y quizá muchos de ellos no son muy dados a oír usted puede pensar es que mi esposo nunca me oye bueno hay espacios en donde nosotros sabemos que ellos quizás si nos van a oír si usted va y lo busca cuando está haciendo las cuentas de la casa muy probablemente no sepa si usted va y lo busca cuando está viendo un partido de fútbol quizá ni se entere que usted le dijo yo sé que no le puedo hablar a mi esposo cuando está estudiando seminario no le puedo hablar tengo que buscar el momento para dialogar con él pero que nosotros dice la desnude sugiere que el hombre y la mujer estaban cómodos el uno con el otro sin temor al abuso o a la maldad muchas veces nosotras no nos comportamos decimos no es que si de pronto yo me comporto muy tierna pues cierto me la va a aplicar o si yo hago esto o si yo le digo o si yo le hablo de esta manera o si yo esto no eso mejor dicho aprovecha el desorden entonces tenemos que dejar ese temor ese temor a pensar que nuestros esposos y igual si llegase a pasar así pues entonces ellos tendrán responsabilidad delante del señor que podamos tener esa relación tan cercana de poderle yo decir a mi esposo mi amor yo me siento así o yo a mi esposo abiertamente le expreso lo que pienso a veces me paso de calidad como decimos por ahí le digo antes con demasiada sinceridad sin embargo él sabe que yo no le oculto nada de mis sentimientos de mis situaciones de salud de cuando me siento mal cuando estoy enferma cuando estoy triste todo se lo se lo he contado no le oculto nada hay cosas que sé que me van a traer a veces dificultados pero digo lo sé pero igual no lo voy a ocultar quiero que lo sepa porque yo debo ser así como si estuviera desnuda delante de mi esposo delante de mi esposo no debo tener nada oculto cuando usted se pone un vestido es porque usted está cubriendo algo ¿cierto? ¿cierto que sí? pues el Señor quiere que nosotros no tengamos nada oculto en nuestras vidas delante de nuestros esposos hay momentos en que yo le he dicho mire mi amor así como él me dice uy yo tengo que confesarte que a mí me gusta esto y esto y esto y yo le digo pues a mí también me gusta esto y esto y esto así que nos tenemos que cuidar por esos lados los dos así como yo puedo caer por este lado como tú dices que puedes caer por este lado yo también tengo que decirte que estas cosas me atraen de ciertas cosas ¿para qué? ¿para que él me esté celando? no, para que él me esté cuidando pero que lleguemos a una a una situación en donde podamos tener la libertad de hablar con nuestros esposos y ser auténticos dice que se conocía eran auténticos sinceros y vulnerables sin nada que esconder se conocían total y profundamente el uno al otro y no se intimidaban ni tenían miedo que el Señor nos ayude a llegar a esa a esa condición cierto que no tengamos miedo de hablarle a nuestros esposos ni tampoco que nos sentamos intimidadas ni por ellos ni ellos por nosotras porque muchas veces nuestros esposos no nos dicen nada porque lastimosamente como decimos aquí en Santander la hemos embarrado cuando ellos quieren acercarse a contarnos cosas o algo inmediatamente nosotras volvemos unas fieras entonces nuestros esposos no se van a acercar no van a andar como dice acá no son auténticos no andan desnudos porque entonces usted va a tocarle la llaguita cada vez que la ve ahí le mete allá el dedito y si usted es una mujer que no tiene la madurez en el Señor en su palabra para entender que él es un hombre pecador que es un hombre que es tentado que es seducido y que usted de la idónea la que Dios puso al lado para que lo pueda oír para que lo pueda alentar para que lo pueda pueda orar por él en los momentos de debilidad o en los momentos que él cae no para señalarlo no para ser juez no para comportarse como una como una mujer que no teme al Señor es difícil sí yo no le voy a decir que es sencillo yo he tenido que escuchar a mi esposo en cosas que yo mientras él me está diciendo yo oro porque empiezo a sentir que la sangre se me sube de la cabeza y luego Señor le digo bájamela Señor bájamela y respiro profundo y vuelvo y así y le voy llorando y le voy diciendo Señor que le digo a mi esposo quisiera decirle hasta de que se va a morir pero no quiero hacerlo yo quiero agradarte a ti y en unas he fallado y en otras gracias a Dios que han sido en los momentos más difíciles no sé ha sido la misericordia de Dios he sido iluminada por el Espíritu Santo hasta yo después me quedo pensando definitivamente fue el Señor hablando porque no me hubiese podido ocurrir esto entonces las animo esposas a que ustedes puedan escuchar a sus esposos sin temor sin temor ni a ser señaladas ni ellos a ser señalados por ustedes y eso ser auténticos ahora otra de las características de la primera pareja es la pureza dice el versículo 25 no se avergonzaban cuando hay vergüenza entre nosotros cuando dice acá nos sentimos avergonzados cuando hay un abismo grandísimo entre el esposo y la esposa y ese abismo se ha creado ¿por qué? porque hay muchas cosas entre nosotros que primero no hemos confesado no hemos sido capaces de decirle mira perdóname por esto por aquello por lo otro y entonces lo que hacemos es que nos vamos distanciando nos vamos distanciando nos vamos distanciando nos vamos gritando nos vamos maltratando nos vamos hiriendo nos vamos ofendiendo y cada vez el abismo es más grande así que para el primer hombre y la primera mujer no había vergüenza ¿por qué? porque no existía el pecado y era una relación pura y una relación santa quiero para terminar ya decirles por qué pasa esto en nuestras vidas estas son las características de la primera pareja y son las que nosotras debemos por las cuales nosotras debemos batallar en nuestras vidas basadas en Génesis 2 porque sé que hay más sin embargo esta noche les quiero compartir un texto bíblico que está en 2 Corintios 4 4 razón por la que Satanás está tan empeñado en destruir los hogares en destruir la relación entre Dios y el hombre entre Dios y la mujer si lo tienen vamos a leerlo y esta es la razón quizás usted se puede estar preguntando esta noche bueno y entonces por qué en los matrimonios hay tantos problemas por qué en los matrimonios el esposo no responde con el rol que Dios le ha designado por qué las mujeres tampoco responden por qué hay tanto conflicto por qué hay tanto egoísmo por qué hay tanta competencia dentro de los matrimonios por qué hay tanta división por qué no hay compromiso si hoy en día nos casamos es pensando ya en el divorcio si no funciona hoy en día nos casamos pensando en capitulaciones hoy en día nos casamos diciendo tú pagas la mitad y yo pago la otra mitad es muy triste escuchar yo estoy viviendo en ese momento con mi hermana y mientras yo la escucho a ella yo he estado orándole al Señor y diciéndole Señor ayúdame a mí para guiar a mi hermana y ayuda a mi hermana para que pueda entender lo que tú quieres hacer en su corazón sin embargo la respuesta está en segunda de Corintios 4 4 y dice así el Dios de este siglo ¿quién es el Dios de este siglo? hablando de Dios con D minúscula y hablando en el sentido de que Él es el Dios de este siglo de lo que se mueve en el mundo actual de este dominio que tiene sobre las vidas que no temen al Señor porque el Dios único es el Señor Dios Todopoderoso pero hablando del Dios de este siglo dice refiriendo a Satanás cegó ¿qué? el entendimiento ¿de quién? de los incrédulos o sea de los que desconocen lo que la palabra de Dios nos enseña ¿qué hizo Satanás? cegó el entendimiento ¿para qué lo cegó? para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios ¿de qué se encarga Satanás? de que las personas que no conocen las escrituras no puedan entender lo que en ellas están escritas no le resplandezca esta verdad de hecho hay mujeres que pueden estar aquí sentadas y no estar entendiendo lo que les estoy hablando esta noche porque tienen cegado el entendimiento ¿para qué? para que no le resplandezca la luz de esta palabra y para que entonces dice de la gloria de Cristo ¿de quién? al final Satanás está empeñado en que no conozcan a quién a Cristo porque el evangelio y toda la palabra de Dios apunta a Cristo que es el único que puede salvar que es el único que puede redimir que es el único que puede justificar que es el único que puede darnos vida y esta es la tarea de Satanás muchos desconocen esta verdad y muchos van camino a la condenación se están perdiendo destruyendo sus vidas sus hogares sus matrimonios sus hijos porque necesitan conocer ¿qué? la luz del evangelio ¿y quién se las va a predicar? ¿quién va a ir a hablarles a ellos? pensé que todas iban a decir amén yo debo ir a hablarles mujeres ¿cuántas mujeres mujeres a tu alrededor se están perdiendo y qué estás haciendo? ¿estás muy cómoda frente al televisor? ¿estás muy cómoda haciendo muchas cosas ocupada en tantos deberes? ¿no quieres salir de la comodidad de tu casa para ir a compartirle a alguien que necesita conocer esta verdad? ¿qué piensan ustedes? esa es la tarea de Satanás acabar con la masculinidad con la feminidad con el diseño de Dios para el matrimonio pero usted y yo tenemos que levantarnos en esta noche para orar para orar y para clamar al Señor no solamente por los que están afuera aún por nuestros propios matrimonios señoritas y las solteras porque ustedes pueden también estar siendo engañadas acerca de que ay estás muy vieja te está dejando el tren de cerca conozco un caso de una mujer que oraba clamaba al Señor por un esposo pero un día decidió que Dios no le respondía a su oración y dijo pues ya estoy muy vieja voy a buscar entonces a mi manera como tener un hijo para no quedarme sola y fue hizo su chinita y ahora está completamente sola como estaba antes con una responsabilidad tratando de ser mamá y papá y sufriendo las consecuencias de las decisiones sin Dios entonces esto no se trata solamente de las casadas ni de las solteras para concluir esta noche condena entonces el divorcio las relaciones sexuales casuales el adulterio los concubinatos las relaciones clandestinas la homosexualidad y la relación de competencia y opresión dentro del matrimonio si ustedes vieron esas características entonces entendemos que Dios no quiere nada de eso y cuál es el ideal de Dios una relación matrimonial íntima abierta al diálogo mutua y de total aceptación el uno con el otro si es porque al hacer eso estamos manifestando la maravillosa historia de Cristo con la iglesia la relación maravillosa entre el padre y el hijo y eso quiere decir que aquí no puede haber sentimientos negativos ni barreras entre nosotros como esposos que la la idea del hogar también es es hijos es la procreación y es el desarrollar cada uno los roles que Dios le ha designado a cada uno de nosotros a nosotras como mujeres y a ellos como varones vamos a orar para terminar pongámonos en pie